En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán De alfombra están Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Y en el reloj de antaño como en año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, casados Amantes, andantes y alguno que otro Cu-t-a-des-pist-a-o Entre gritos y pitos los españoles Los enormes bajitos hacemos por una vez Algo a la vez Y en el reloj de antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Y aunque para las uvas hay algunos nuevos A los que ya no están le echaremos de menos Y a ver si espabilamos los que estamos vivos Y en el año que viene nos reímos Uno, dos, tres y cuatro y empieza otra vez Que la quinta es la una y la sexta es la dos Y así es cierta es tres Y decimos adiós y pedimos adiós Que en el año que viene a ver si en vez de un millón Pueden ser dos En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán De alfombra están En la puerta del sol como el año que fue En la puerta del sol como el año que fue ¡Feliz año nuevo! Gracias por estar otro viernes más de cover en mi canal El día de hoy ¿Va a ser primero o va a ser? Va a ser primero Otra vez El día de hoy iniciamos un año nuevo Yo creo que el año más esperado de todos Porque el año 2020 no fue nada fácil Sé que tuvimos tiempos difíciles Pero lo importante es que estamos aquí Y que hay mucho que agradecer Te agradezco mucho, mucho que estés aquí Y te agradezco mucho más Que estés confiando en mí y en este sueño Espero seguir teniéndote aquí este 2021 Porque vienen muchas, muchas, muchas sorpresas Así que esperáis Y antes que se me olvide Tengo que agradecerle mucho, mucho Al camarógrafo del día de hoy Mi cuñado Gustavo Muchas gracias Muchas gracias A mi apuntador Mi hermana Patrick Muchas gracias Y a mis sobrinos hermosos Que me estuvieron acompañando Esta noche En esta grabación Que yo sé que tienen muchas ganas De subirse a los juegos Pero aún así Se esperaron Y lo grabaron Muchas, muchas gracias Les mando un abrazote a todos A todas sus familias Y nos vemos el próximo viernes Los quiero Bye Feliz año nuevo ¡Feliz año! ¡Woo! 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 ¡Woo!